¡Suscríbete al canal! 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 ¡Energía crítica! ¡Energía crítica! Cargamento soltado. Repito, el cargamento está en el suelo. ¡Gracias! Estación de tren despejada, mayor. Buen trabajo, caballeros. A todas las unidades, la estación de tren es segura. Continuada hasta el oculto. Mal alfa. Vario depósito de municiones del KPA en el baño más allá. Avancemos y destruyémoslo. Por favor, asesinos. Vaya, asesino local. Estudar se va a caer en pedazos. Marines, estad atentos. Seguid con la misión. Nos acercamos a una línea defensiva del KPA. Vamos a seguir adelante. No, al cuidado del KPA que los depósitos de municiones largan en la aldea. Nos destruiremos y les dejaremos insustituyos. Entendido. No, al cuidado del KPA. No, al cuidado del KPA. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En mi nona! ¡No más! Hay que destruir esa artillería anti-aere antes de solicitar los ataques aéreos. ¡Oye! ¡Mirad, no vos, cuide de combate! ¡Buenas artes, chicos! ¡Vos asistos con recado, haz namo! ¡Los marines no queremos menazas! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡Cinierta! ¡En el momento a los aras! ¡No vamos a ninguna parte! ¡Lo retiramos! ¡No vamos! ¡Los pájaros no tienen nada que hacer si no eliminas esas unidades de artillería! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza máxima! ¡El apoyo aéreo está a la espera, nomad! ¡Me atraviesa la última armillería en mi aérea y enviaremos un ataque aéreo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Recibido! ¡Gracias! ¡Cuideme, 11! Comenzando aproximación. Patrón de cobertura. Daremos apoyo a él y compañía. ¡No, man! Quienes que llegar al punto de observación y señalar con gas en el depósito. Stringland, estoy en posición. Contacto visual con el depósito de munición. Utiliza los desmachos y dispara. Fuerza máxima. Energía crítica. Ventaje máxima. ¡No, manito! Recibido, Idaho. Objetivo fijado. Vamos a proceder. ¡Muy bien hecho! Enviamos naves de despegue del general a las minas de posición. El KB-A tiene una última defensa más allá de la aldea. No esperamos mucha resistencia. Descubre, un gran ¡Gracias! 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 Comando Idaho, el suelo está impracticable. Tienes que llevar excavadoras desde el puerto para poder avanzar. Recibido, Novak. Estarás solo hasta que seas informado de lo contrario. Entendido. Fuerza máxima. Avanza hacia la mina, Novak. ¡Suscríbete al canal!